No sé cómo hacer para conseguir que se vea solo lo que yo quiero. Yo en esto de lo de las ventanas de Lobeys aún no lo tengo yo muy controlado. No, no, es que a mí esto, el vídeo se me da fatal. A ver, discolo. ¿Cómo se puede? Bueno, estamos ya aquí en vivo y en directo. A ver, tú, tú, no. Sí, le he dado ya. ¿No ha saltado ya? Sí, ha saltado, ¿no? Estamos entonces, un, dos, tres, un, dos, tres, probando, se oye. A ver, hablad vosotros. No, no. ¿A vosotros o te oyes a ti mismo? Yo creo que no, ¿eh? No, no. Vale, un segundito. Hombre, te digo, te digo también, la última en la que se metió JT tampoco es que saliera muy bien, ¿eh? ¿Dónde está esto? ¿Dónde estamos? A ver, hablad. Hola, 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 hola. Ah, sí, sí, sí. Ahora ya sí que se oye. Más o menos, ¿no soy al mismo nivel? Hombre, no. Hola, ¿hablad vosotros? ¿Hablo yo? Sí, más o menos, bajito. Hola, hola, hola. Vale, pues, entonces, en el principio, estamos así que... Buenas tardes. Bienvenidos a la gran apertura de sobres. Guay, inmensa. De Unidos en Ventormenta, nueva expansión, agosto de 2021. Muy buena. Vamos a ver cuántas legendarias se lleva Víctor, porque los demás no nos los lleva una mojón. Pero, desgraciado, si siempre pillo una mierda, yo no sé, mi suerte se va a la secundaria, como siempre. Bueno, yo, esta vez, este, desde hace un montón de tiempo que no tengo yo tanto sobre para abrir, esto ya no va a ser un soliloquio como suele ser esto. Bueno, 50 sobracos. Bueno, y tengo para pillarme seis más. A ver, me voy a apuntar aquí. Vale, te voy a dejar preparado mi Excel de siempre. A mí ya me faltan pantallas, tío. Si quiero tener el Excel ya preparado, el otro y tal, bueno, vale, aquí ya lo tengo. Bueno, esta vez, como ha pasado menos tiempo... ¿Cómo ha pasado menos tiempo, qué? ¿Se te ha cortado? ¿Hola? Los Darias. Se te ha cortado. Te he dejado de ir cuando has dicho... Como ha pasado menos tiempo... Me falta una más, tío. A mí sí. Legendarias del conjunto de Tormenta. Se me escucha. Yo le enchufo a la tele y ya o veo la tele, ya o en el directo o veo la tele... ¿Se me está escuchando ahora que no me contestáis? Sí. Ah, vale. Sí. Estabas tú ahí tipití, no sé qué, digo, pues le vamos a dejar. Te estaba diciendo que se te ha cortado a ti la voz precisamente cuando estabas diciendo que como ha pasado menos tiempo y ahí se ha cortado y no me te lo hubieras dicho. No, simplemente eso, que como ha pasado menos tiempo desde que ha empezado la expansión, la web donde miramos los porcentajes de las cartas más jugadas y tal, pues no tiene tanto sentido, digamos. Lo estuve pensando... Y que he mirado, se me ha ocurrido mirar cuál es el porcentaje de la carta que te tocó a ti, del arzobispo ese. Y es la penúltima peor, 40,3%, solo superada por una carta que a mí me olía que no... que iba a ser chunga de jugar, y efectivamente ha sido, que es la cadena de misiones de Demon Hunter. Es que es muy chungo robar cuatro cartas en un turno y lo tienes que hacer tres veces, y la última creo que son cinco. Es que si te das... O sea, para cuando ya vas a jugar la recompensa, te has quedado sin mazo, no me jodas. O sea, no lo veo. Sí, 4, 4, 4, 12 y 5 tal, más los que vas robando porque sí. Y por ejemplo, la de Cazador, que me ha tocado a mí en la cuenta secundaria, he estado trasteando un poquito con ella, y es divertida, está muy bien. Pero claro, o sea, si yo ganaba antes de tener la puta recompensa, ha habido una que no he matado al tío para poder bajar la carta y decir, la he jugado, ¿sabes? O sea... Pero bueno, iremos viendo a ver cómo va. ¿Dónde viene el rango de las repensas? En HSR Play, pues lo que hago es filtro por rareza legendaria, filtro por esta expansión y tal. Que mira, Lozar está a la cuarta, ahora, a día de hoy. ¿Y en qué le metes? ¿En cartas? ¿En premium o en dónde? ¿En cartas? ¿Cuándo pone cartas? ¿En cartas? Ahí las filtras, pues lo que tú quieras. Bueno, pues voy a ir comprando sobrecitos. Tengo cinco sobres. Y es todo lo que voy a comprar. Bueno, voy a comprar 50 porque no me deja comprar más. Y luego lo restante. Y luego compraré, no sé, me quedaré, yo creo que me voy a quedar en 60. Yo tengo 50 y tengo para comprar 6 más. Según cómo veo el último pity, pues ya iré viendo. De todas formas, como en el pase supongo que aún darán más sobres, ¿no? Sí, pero los sobres de después ya son de los de... Ya son de los de estándar. Estándar, ¿no? Vale, es que ya me han empezado a dar estándar. O sea, que ya a partir de ahora ya son estándar. Pero bueno, date cuenta que al final de cada mes sí que te darán de estos. Y si juegas... ¿Y si juegas taberna? No, taberna era... Taberna no me acuerdo. Taberna son los del año. Son los del año. Son los del año. Y por cierto... Es en el arenas. Sí. Es lo que yo iba a decir. Habéis entrado en la arena a cobrar... Si tenéis una abierta... Si tenéis una abierta... Creo que no habría ninguna de este mes. O sea, está... Está... La arena es que la arena no me acuerdo de ella, tío. A ver, a ver qué sabes. Yo es que siempre lo hago precisamente para que me lo... Porque es un premio gratis. Pero la arena es que es una abierta siempre. A ver, voy a entrar. Como no me gusta la arena. Eh, pues esta vez que es más... Guau. Hostia, tío. Pues esta vez tenía mazo. Tenía mazo bueno y no lo he jugado. Es que se me olvida a mí también. Ah, tiene un sobre. Yo bastante tengo ya con rankear. Aunque este mes llevo... Ya por lo menos... Ya por lo menos estoy... Estoy en zona medio segura, así que ya... Mira, 101 sobres tengo ahora mismo. No, 100 sobres, pero ahí están. ¿100 sobres de qué? Sobre total, de todos. De mi colección de sobres, joder. Ya está. Pongo el 101 al matar. Bueno, pues voy a empezar a abrir hasta la primera legendaria y vamos cambiando. Pero a ti no estamos bien. No, a ti no te vemos en Discord. Pero le puedes ver en Twitch. Sí, sí, ya. Tienes puesta la tele, ¿para qué me quieres ver en Discord también? Ah, joder, es por eso mismo. Para verlo directamente en Discord. Bastante... Ya no... O sea, ya no me da el procesador ya para transmitir en tantos sitios al mismo tiempo. Que esto ya empieza a... Y tengo todo de navegadores abiertos. Esto ya empieza a quejarse mucho. Mira, la primera. Joder. Pues nada. Ah, mira, ahí me ha salido. Ah, no, esto es sombras. ¿Cuál es? Encuentra el impostor, cadena de pícaro. Ah, la de pícaro. Juega dos cartas que... No sé qué tal... A ver, es que no me he colocado las cosas. Habrá que ver. Habrá que ver porque a lo mejor me hago algo más claro. A día de hoy está... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... La sexta. O sea, en tabla media más o menos. Bueno. A día de hoy. Recopresa añade un cachivache. Espía tu mano. No se ve aquí toda la cadena. Los cachivaches esos son... En la web de Blizzard sí que se ven. Y son bastante buenillos, ¿eh? Son cartas que valen uno y que son bastante buenas. Sí, se van para con B.A., me imagino. Dos cartas del IV-7. O sea, que me imagino que en esta expansión sacaran cartas de esas también. Sí, aparte ya había. A ver, luego tenemos... Tenemos varias... El problema que tiene esta legendaria es que está muy limitada. Algunas cartas muy específicas. Esto en salvaje no se va a ver. Pero bueno, está bien. No, por eso digo que a lo mejor me hago uno para estándar. Depende. Si me sale en cosas buenas, a lo mejor también me hago alguno para estándar. Que como siempre juego en esto... Mazo, o sea, mazo, mazo... Varano. Arma de Burujo. Vararúnica de Mitre. Por ejemplo, no tengo muchas cartas. Después de que robes cuatro cartas, reducen un cristal el coste de las cartas de tu mano. Sí, para el brujo Jaldo, ¿no? Al brujo, como le desmiedras de estas, te lia unos cojos que te interesa. Lo bueno es que solo tiene dos usos. Ah. Pero vamos, en el mazo que tengo yo, que se puede robar bastante, la verdad es que... Pirata, robo en pirata, 2-2-2. Comerciable, embestir, 3-3-3. Normales. Y robo de vida, infige, cuatro de daño. La primera vez que he jugado una carta de comerciable, me he quedado con una cara de tonto brutal. ¿Por qué? No sabías cómo hacerlo. No, porque yo he tirado la carta, pues como hago muchas veces. La he lanzado. ¿Y qué pasa? Que la he lanzado demasiado cerca de las cartas del este, del mazo. Y se me ha ido al mazo, y yo... Ah, pensaba que había sido al revés. Que pensaba que la habías lanzado a la mesa para que te diera a elegir si tal o pascual, y se te había plantado la mesa. Pues eso, me he quedado así como... Pues... Cazulo, dale. ¿Qué estás? ¿Voy abriendo yo? Sí, sí. Venga, vamos allá. Que voy a poner mientras me espera aquí a... Vamos a ver. Ah, no puedo. No puedo, pues se lo puedo transmitir otra vez. Vale, vale. Sí, sí. Dale, dale. Lo primero que iba a abrir yo... No sé si tenía... Sí. Voy a abrir... Ah, por sobres. Esta, joder. No sabe ni lo que abrir, tú fíjate. No, es que voy a abrir esto, porque como ya de las anteriores expansiones ya tengo casi todo, prefiero que si abro algo, abrirlo ahora, que todavía no tengo cosas. Y, bueno, pues, y aparte, yo que soy muy de ir a intentar maximizar las cosas, aunque me salgan comunes y poco comunes, prefiero que me salgan de las nuevas, porque es más fácil que las nerfeen y que me den más polvo. Pues yo, ayer, por ejemplo, cuando llegué a la legendaria del nivel 20, no tenía pensado, pero dije, bueno, pues mira, una que ya no me va a salir en los sobres. Ya, son los niveles 20. Sí. Bueno, 22 o 23, no sé. Yo he hecho el nivel 16, creo, no, 14. Mira, antes lo digo, antes no me toca ninguna puta carta de las nuevas. Pero no te estoy viendo, no se está moviendo esto, ¿eh? No. Espérate, eres tú. Yo sí lo estoy viendo. Espérate, espérate. ¿Qué coña pasa? Yo no estoy viendo a ver las cartas, ¿eh? Espera. Un momento. Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me sale ahora? Ah, sí, ahora sale. Vale. Ok, ya está. Ya está, ya está. Pues nada, venga, siguiente. No me acuerdo nada que lo tenía. ¿Ves cómo me faltó una pantalla con esto? Y pam. Y una nueva. Bueno, dos épicas. Oye, creo que es la segunda filosofía esta. Ojo, pues la filosofía esa, yo no sé. Yo la veo en todos los mazos que me dan en las tabernas, me sale la mierda esa. Y nunca le saco. Nunca tengo demonios en mano para sacarle partido a eso. Efectivamente. Es que tienes que ser un mazo en el que esta sirva para algo. Y es que ahora precisamente, yo creo que había salido alguna mierda que venía bien. Ah, no, no es eso. Es en una de las cartas que tengo en el mazo de brujo, en el este, no, en otro. Que descubres. Ah, no, en el de... En el de Demon Hunter. Que descubres una carta no sé qué y siempre te da a elegir esta mierda, amigo. Ah, te sale a elegir. Que es la de... ¿Cómo se llama esto que está en los reales? ¿Prescrito? Sí, prescrito. Bueno. Te descubres una carta de proscrito y te sale eso. Vamos para allá. Vamos, palicante. Venga. Bueno, pues no tengo la suerte que tiene Casca. Ah, pues no tengo una épica. Pero tampoco me voy a quejar con una épica. Un... Un S.I. Eh... Pues muy bien. Que salta un... Un derrate el que haya jugado ese turno. A mí la que me hace ilusión es esta. Porque ya sabéis cómo soy yo, que soy muy de... O... Mi Go Face. Así que está... O sea, que... A ver, a ver. El arma ese. Primero tienes que hacer... Tienes que hacer que salte un... Un... Claro. Y luego sacar el arma. Vale. Sí. O sea, primero... Algún bicho con derrate el que se te haya muerto y haya saltado. Y este lo va a ganar. Bueno. Y otro... En esta que van a sacar armas para todos, ¿no? Por lo que veo. Armas de... No, para todos, no. Creo que hay... De las clases que hay... Hay cuatro de las clases que tienen armas. Pero... Que tienen armas que no las tienen normalmente, digo. Claro. Pero date cuenta que... Otras restantes tienen monturas. Pero si te fijas... Todas las clases que habitualmente no tienen armas... Cuando le dan un arma... Se la dan de ataque cero. Sí, sí, son pasivas. Todas. Sí, las de mago... Porque la... Sí, sí, no sé. A ver qué... Oye, pues hay un mazo de... De... En plan un poco de coña. De piratas... Sacer piratas. Sacer piratas. Sí, sí, sí. Que tenían metida una... Una carta de arma también de estas de ataque cero y tal, no sé qué. Y se dedicaban a bufarla y a pegar con ella. Es muy gracioso ese mazo. Pues mira, ahora tienen otras dos armas más. Porque la otra era legendaria. Bueno, pues... El Pity va por uno. Aquí tampoco. Bueno, lo bueno que tengo es que sé que otra... Otra legendaria asegurada tengo. Otra... Esta es un arma... No es un arma, pero el de uno de Paradín... Está muy bien para el mazo de... Que se llama el escudo divinos. Sí, también está muy bien para el de... ¿De secretos? No, para el de... El de secretos, pues... Un disco secreto me parece bien. Pero que también viene muy bien para su misión. Porque su misión tiene que por casta de coste uno. Y aquí ya tienes dos. Tienes la suya y el secreto. Ah, el secreto. Está bastante bien. Bueno, un pirata que roba es un pirata. Sí, ese me ha salido a mí. Mira, el bicho este va a meter el jabalí en el mazo. El 3-3-3. Ah, sí. Mites tres copias. Ah, ese es el jabalí. Están todos que no cagan con el jabalí, macho. El jabalí va a ser una mofa. A ver, el jabalí es un poco de coña. Sí, sí. Tiene que ser muy divertido. Estaba el CIS que le estaba viendo antes. Y ha estado unas cuantas partidas intentando sacarlo de los jabalís. Pero siempre le concedían antes. Y cagándose en todo. Digo, pero no concedas, cabrón. Dejadme, ¿no? Exactamente. Dice, mira mi stream, no me concedas. Me partía con él. Pobrecito. Vale, pues eso. Más cositas, a ver. Cómo me jode que siempre ponen el brillito dorado al abrir, tío. Y sí. Cómo juegan con tus sentimientos ahí. Esa es la psicología del gacha. Vale. Silenciado. ¿Esta carta? O sea, no... O sea, ya van dos mierdas de esas del sacer. Y el sacer es el que tiene el otro, el que destruye al enemigo, ¿verdad? La misión que destruye al enemigo. Sí, sí, sí. Que es de este tipo también. Pero es que esta, o sea, me parece bastante buena. O sea, te la puedes quitar del medio cuando no la necesitas. Y cuando la necesitas, solo vale uno. Silencian a todos los niños. O sea, incluso... A mí me parece un poquito bestia. A mí me parece bastante bien. Para un mana me parece muy bestia. El que me gusta es la de Trida. El que pone dos tortugas, dos siete. Con provocar. Encima es comerciable. Ya, pero es que vale seis, tú. Sí, sí, claro. Pero es por eso mismo. Tú empiezas a rampear y empiezas a lanzarlo con el chizo. Ya parla. Y ese de abajo ya me lo han jugado a mí. El de las cinco ratas. Ese ya me lo han jugado y me lo han jugado con el rey rata también. Que es otra de las legendarias. Sí, parecía que podía haber un mazo de ratas interesante. Pero no me he parado a mirar. O sea, he mirado lo mínimo. No, yo tampoco... Un ratito que me ha dado tiempo hoy. Yo tampoco me acuerdo exactamente qué hacía el rey. O sea, que me lo han jugado, pero no me acuerdo qué hacía. Hay rejas, si no me confundo, que es cuando muere, no sé qué. Se queda letargo y hasta que mueren otras cinco criaturas. No sale otra vez. Bueno, hay que tener la otra abuna tortugada. Es verdad, es verdad. Que son cinco, cinco. Que se quedan en... Mira, la víbora. Esa va a destruir... Ah, también me parece bastante interesante. Hacía tiempo que no sacaban un ropearmas. Claro, como ha sacado tantas armas ahora. Es que encima te la puedes quitar de... Sí, sí. Las tradeables estas van a estar bien, porque por lo menos pueden mover mano. Esta tradeable, por ejemplo, pues no. Porque, por lo general, si vas a bichos gordos, o vas a meter muchos bichos, no quieres perder tiempo pagando uno. Pero bueno, esta, por ejemplo, la típica de que la metes en un mazo, incluso de reno, cualquier mazo por ahí, que dices, va, voy a meter una para por si acaso. En un metadeño en el que haya muchas armas, tal no sé qué. ¿Ves que no le toca? Pues a tomar por saco. Por ejemplo, el común, el de castillo dorado, ese le veo más para arena que para otra cosa. Tampoco te creas, porque es que en arena muchas veces no consigues tener muchos bichos en mesa. Y si consigues tener muchos bichos en mesa y el otro no es capaz de limpiarte, ganas. Porque tampoco hay tanta área. De todas formas, o sea, que está bien, está bien, pero que tampoco es que sea... Hombre. Ahí está. Mira. La que yo quiero yo, la de brujo. Mira. Es que es precioso. Pues esto ha sido en el sobre 5. Y el último paso que te da. De demo, sí. He visto los pasos en el medio, pero el último no lo he visto. No sé qué hace. No me acuerdo qué daba ahora mismo. Pues mira, en Play Hearthstone... Vamos a Play Hearthstone... A ver, vamos a... Cartas... Y el sigilo este de Demon Hunter tampoco me parece malo, ¿eh? ¿Cómo se llama esto en...? Algo de semillas, ¿será, no? ¿La semilla del demonio? Sí, la semilla del diablo, la semilla del... La semilla del demonio, sí. Pues según esto... A ver. La siguiente fase es... Recibes 7 daños en tus turnos... Y... Haces 3 puntos de daño al enemigo con robo de vida. Y la siguiente fase es... Recibes 8 de daño... Y recibes a Tamis el Vástago. Tamis el Vástago es por 5, un 7, 7... Que durante la resta de la partida, el daño que recibas en tu turno... Lo sufre el oponente en tu lugar. Hostia. Hola, hola, hola. Ese pone la semilla que yo quería. Uf. Pues ese... 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 Con el mazo que tengo yo, que me... Que alguna vez ya me quedo sin mazo... Me pongo al día a robar con los... Con los... Con la carta esta que te roba 3... Y empiezo a recibir daño de... Yo con esta... Esta en el brujo... En el brujo de escartes que tengo para el salvaje que le une. Pues a ver... Y esto a día de hoy... ¿Cómo va? A ver... ¿Por qué no me deja ver bien esto? A día de hoy no sé, pero potencial tiene, ya te lo digo. A ver, a día de hoy... Bueno, está entre las primeras... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9... La novena... Con un 51,7%. Ni tan mal. Y esto seguramente sea muchísimo más explotable en salvaje que en... Por eso te digo que yo a este le veo potencia. Ahí está. A lo mejor... Si la veo y tal, igual me la hago, ya veré. Tengo la sensación... Terminemos... Cuando terminemos de ver las cartas que nos han salido, a ver si es verdad... Que está como potenciado el que te toque en las questlines, ¿eh? Tengo la sensación... A ver qué pasa... No te voy a decir yo de nada. Y bueno, me ha tocado otro del de robar piratas... Sí. El 8, 8 por 8 town de Rattel... Sí, que es como el deshacer que te da vida, pues en vez de eso te da... Mejor todavía. Este es el típico del que quieren los mazos big y los mazos de Rattel y todos esos que de pina de puta madre. Y las invocar de coste 8. El de Hunter. ¿El qué? Para el de Últimos Alentos, el mazo de Últimos Alentos de Cazador de Demonios, mejor este de bien. Ah, no sé. Pero vamos, que esta sí se podrá ver seguramente por ahí. Y el sigilo este... El sigilo no me presta. Ya, potencia la quest. Por eso digo. Te vas a robar una vez gracias en el siguiente y bueno. Esta está bien pues para ciclarla. El problema es que no la ciclas en el momento. La ciclas el turno siguiente, pero bueno. Sí, pero esta es para sacarla de mano. Pues nada. Pero, o sea, ya veremos. Pero en Mala no me parece tampoco. Ya se vea si se utiliza o no. La baja entre el V7. Para el mazo de cascada. Sí, en Razz. Y gana... Pues tampoco lo veo mal del todo para el principio del juego. Está bien. Con un poquito de suerte te cargas un bicho y sobrevive. Eso está bien. Para pegar a otro y aunque se quede con uno de vida, no te le petan porque se queda como... Con este no es mala. Está bien. Bueno, por eso digo que está tan bien. Aunque picar o no es de jugo a este tipo de cosas, pero... Está bien. Pues ala, vamos al... Al otro. ¿Dónde estás? Ala. Dale. Que ya estás. Bueno. Bueno. Mira, a ti sí te oigo el sonido de las cartas. Mira. Bueno, pues nada. Joder. A mí no me dice el sonido porque yo le tengo quitada, aposta. Es mucho, pero es que tolitín. Pero si son unos cabrones, ¿qué pasa? Que a mí se me tiene que ir todo lo más lejos posible. Pero tú porque tienes más sobres. Hombre, claro. Tengo cinco sobres más que vosotros. Pero ya has dicho, tengo tal y me puedo y seguramente compre hasta tanto. Se ha bloqueado la imagen en el... Ahora ya, ya ha vuelto a salir, ya ha vuelto a salir. En Twitch se había bloqueado. A ver. Pues va a salir una quest y va a ser la de Demon Hunter para que te jodas. Joder. El tiburón ese también lo he visto jugar ya. No, venga, que te toque la de brujo, venga. Y si no, la de mago. Que la de mago tiene buena pica. La de Demon Hunter. Joder. Tengo mala de cazador. La de cazador. Bueno, algo es algo. Con dos hechizos. Uno menos. Está siendo divertido. Yo, o sea, le he jugado nada más que dos partidas y estaba siendo divertido, ¿eh? A ver. La de Guardián del León. Y fin de año con dos hechizos. Y este le veo para cazador face, directamente. ¿Cuál? Cazador face. ¿Pero cuál? La de misión. La misión, ¿qué dices? Pues sí, es echar hechizos y es para matar esbirros con el poder. ¿Qué coño veis? Pero, no, no. Si puedes matar esbirros o no. Pero vamos. O sea, tú, cuando has terminado la misión, si el otro no está muerto, estás muerto tú. Ah, no. No, no te da. No te da, no te da. O sea, la base, la base va a ser muy parecida a la del cazador face. Y va a tener muchas cartas que van a coincidir, pero necesitas un poco más de aguante. ¿La carta esta que dobla el daño del poder de héroe es de salvaje o de estandar? Ah, un salvaje. ¿Cuál? Siguiente. Es que no me acuerdo cuál es, pero es que me lo encuentro mucho. Que van con los poderes mejorados. Ah, pero esa es Baku, el de para jugar solo impares. Baku, sí. ¿Ahora, quién va? Siguiente. Pues yo. ¡Yepi! Bueno, tómala. Pues hala. Ya lo he terminado rápido. No, no, sí. Bueno, vamos a... Bueno, como ahora ya... Esto se puede alargar, vamos a ir de 10 en 10 para... A ver qué tenemos ahí, coño. 10 en 10 para tener el pity entero, ¿no? Cada vez. No, 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 no había pensado en eso. Era por hacer un número redondo porque tampoco llego a... Elige a un esbirro enemigo. Dos esbirros lo atacan y los que mueran regresan a tu mano. Eh, ¿perdona? ¿Que me estás contando por cero? Esa, cuando me la jueguen me va... Es una de las que me van a cabrear. A ver, date... A ver... Eh... La carta en sí misma, sobre todo para la mayoría de los cazadores, no tiene mucho valor. Porque tú realmente no quieres perder mesa, porque si pierdes mesa te mueres. Pero es una carta que... A mí, por ejemplo, la he jugado una vez ya. Y me vino bien. Pero ha sido una carta que la he jugado porque la he descubierto con otra cosa, ¿sabes? Claro. El día que tengáis cartas buenas, no vais a saber jugar. Pero, ¿qué dices? Si ya nos han tocado unas pedazos de cartas nada más empezar... Mira, el primer sobre ya ha salido legendario. Así que, no, como no estás desde el principio, no te enteras. Último aliento. Invoca un esbirro de costa de tres. Vale. Después... La que veo muy repetida, tío, es la de... El flautista de Ventormenta, que esa salió cuando estaba Espantagón, si no me confundo. Que era un grito de batalla que rogabas cartas, puede ser. El bicho de costa más pequeño era, ¿no? O algo así. Sí. O te haga más uno, más uno a tus mestidos. Pues la misma de instrucción que han utilizado. Habrá que ver. Tiene mucha vida, pero también desde tu lado tres. Habrá que ver. Ya. Comerciable, obtienes ocho de armadura, ¿vale? Y... Grito de batalla, silencio. Vale. Pues nada, bien. Correcto. Bueno, pues eso. ¡Ay, no! Mira, mira. Mira, 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 mira. Menos mal que tú no las coleccionas. Yo tengo solo uno del dragón y el ya que haga eso me voy a cagar en todo. Por eso ahora intento quedarme dos de cada. Tú tendrás... Joder, ¿cómo sigues así? Pareces los coleccionistas estos recalcitrantes. Uno para leer, uno para guardar y otro por si acaso. Uno para por si acaso. A ver qué tenemos por aquí. Ahí está esta batalla. Añado una moneda a la mano. Últimamente le da una a otro oponente. Esta es como la del tiburón, pero... ¡Porjadicto Moard dorado! ¡Oh, qué bonito! Otro de esos... Mira cómo se le mueve la sierra. ¡Gin, gin! Grito de batalla y descubre un robot. ¡Sí, atácale ahí! ¡Al cuello, al cuello! Grito de batalla y algunos héroes han recibido daños. Su turno, roba un hechizo a las sombras. Y roba de vida, inflige un punto de daño a todos los enemigos. Puesto municipal también, la madre que me has parido. ¡Ah! Impuesto municipal. Te hace un punto de daño. Quito la una de vida. Comerciable, desbloquea tus cristales de maná sobrecargados para infligir la misma cantidad de daño. La de enxamane, eso está muy bien. Por uno. Yo voy a decir una cosa. De ahí, de ahí, me da más miedo el fuego en tormenta ese de los cojones, macho. Sí, la madre que me ha parido. Otro área. Esa, muy buena oferta. Comerciable, infligir tres de daño a todos los esbirros. Tres de daño, joder. Es que el mago con las putas arias de los cojones. Pues eso. Envestir, robo de vida, sobrecarga. Envestir, robo de vida, sobrecarga. Por cuatro. El currante, el canal está bien para el chamán alimentales, eh. A ver, lo que pasa es que esos cuatro de vida no te van a aguantar una mierda, pero bueno, está bien. No, pero el robo de vida por lo menos son seis. Sí, sí, esa por lo menos. Tiene un poco de plus. Y para quitarte algún bicho que te esté jodiendo ahí medio. No lo veo mal. No lo veo. Después de que tuve el ataque, reduce en un cristal el coste de un esbirro de tu mano con grito de batalla. Taurisan en arma. Tal cual. Bueno, no me jodáis, que el Taurisan era todas las cartas de tu mano. Bueno, y esta a una y que está con grito de batalla. Esto es un mini Taurisan, coño. Vale, vale, vale. Vayamos por ahí, un micro Taurisan. Un micro Taurisan. Compro micro Taurisan. Un Taurisan de bolsillo, ¿te vale así? Me vale, me vale. Para llevar comerciales. Mardo de daño con hechizos. Mardo de daño con hechizos. Pero mira, los magos es que... Si ya tienen mazos de eso, ¿no? Los magos, ¿para qué les metéis más mierdas? Casi, no es que son los magos. Ahora mismo... Ahora mismo los que están... Los magos primeros eran los chamanes, ¿no? Los magos de hechizos, sí. Mira, las atugas. Pantera en vestir. Cuando tres atuere... Mira, pero el único tier 1, según la página esta, es el mago misión. El chamán está muy arriba porque tiene varios mazos. El chamán elementales, el agro... Mira, ya roba una carga con sobrecarga. Una carta con sobrecarga. Esta ya va para hacer combo con la otra mía. Claro, con la otra. Esto, lo de la sobrecarga, no sé yo, ¿eh? Ya veremos a ver cómo será la cosa. Y este de vestir, ¿cómo lo ves? 4-4 en vista y encima le da más 3 de ataque al druida. Es bestia, que druida también tiene conversiones con bestia. Por 4-4-4 ahí en vista y da 3 de... Joder, yo lo veo muy bien, vamos. Sí, el problema es... Que se use o no, eso es otra cosa, pero la carta sí es buena. Claro, es que... Porque tú te pones a pensar y dices, no, la carta mola. Pero luego dices, ¿y dónde la meto? En el de mazo de toques no lo voy a meter, porque vale 4. En el de mazo de bicho más gordo, a lo mejor no es tan gordo como a mí me gustaría. Un mid-range que hace tiempo que no se ve... Bueno, pero igual... Sí que entraría, pero claro. Bueno, a ver, igual, que esto es lo de siempre. A ver, la carta sí es buena. Otra cosa es que, como tú dices, que la puedas colocar en algún lado. También habrá que ver el año que viene, cuando se vayan... Claro, claro. ...3 expansiones, cómo se queda el meta. Y a lo mejor ahí... A lo mejor ahora mismo no, pero el año que viene sí se puede. Sí, por supuesto. Claro, claro, por eso digo. Pero que en sí la carta es buena. Por lo que da, por todo lo que da. Después del juego es un hechizo a las sombras, implica el trote de daño a cada héroe. Está claro que el sacerdote... Esta va a sacerdotes sombras para todo. Hombre. Está clarísimo. De ahí me muera la florista. La florista. La florista... El costo de la hechizo es la naturaleza de tu mano. Sí, eso está bien. Y luego el ataque demoníaco... Lo bueno, para un mazo de control o de combo de brujo le da mucho tiempo. Le da mucho tiempo porque te mata un bicho y encima tienes que estar lidiando por los que te tocas. Esta la he jugado ya, no sé, en la taberna, me imagino. Y al final por coste está bien, porque al final es... Cada uno de los bichos con provocar te ha valido uno y los tres puntos de daño te ha valido dos. Sí, sí. Comercial de la taberna... Más uno, más uno por cada esbirro amistoso que controles. Bueno, eso no sé. O de igual. Eso deberá ser para... Para un mazo muy específico de bichos. Vale, otro ataque demoníaco. Vagador del IV-7. Sigilo. La siguiente carta que cortes... Un cristal menos. También estoy viendo muchas cosas que reducen el coste de robo, ¿eh? ¿Ya he visto dos o tres cartas que hacen esas cosas? Está muy bien la del vagador para la misión, es verdad. Sí, por eso digo. Si tienes 15 de salud o menos, ¿estas no salieron en otra expansión las de si tienes no sé qué o menos? Había un... Había un dragón que también tenía algo muy similar. Era un dragón, sí, que se quedaba... Hasta luego, hermoso. No ocurre mucho porque estamos en agosto. Chao, chao. Último aliento... Un poco desvuello de mazo, va... Y los serlas raras... El de bruto no es como lo de reclutar, pero de último aliento. ¿El qué, perdona? El de los guerreros, el 6-6-2. Es como lo de reclutar, pero de último aliento, realmente. Sí, es la misma. Para un mazo de big warriors, acaso... Pero es que, joder, por 6 bajar un bicho con 2 de resistencia es como... Y encima que no... Porque si embistiera o algo, que le puedes hacer algo en el turno, pues aún... Pero no bajas y eso, a menos que tengas 4 provocares... Va a palma. Con un esto, ¿no? Ahora, otra. Ahí está, está, está. Eh... Maldón, 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 maldón. Vale, pero esto ya lo hemos visto, ¿no? Mira, para un mago. Es que divertido va a ser eso. Sí, sí, lo sigo. Los magos siempre son divertidos. Es que encima... Es que encima una cosa curiosa es... Que es el próximo hechizo que juegues. No el que juegues este turno. Como ha sido siempre. Sí, sí, sí. Encima te lo tienen ahí... Sí, sí. Mira... El granjero que decías antes. No sé. Después de que lo haces un hechizo, el favor, el mago. Y en burlo este también lo he visto. En burlo este... En burlo este... En mononcastro. Es la metida misma. Es muy parecido al otro. Lo que pasa es que ese... En burlo C.D.H. no lo veo, ¿no? Tiene en gantos. Bueno, al final... Te da igual que sea un burlo, ¿no? O sea, no te vas a hacer un mazo de burlo. Pero el bicho puede ser por uno, un 3-4, sin ningún problema. A gusto. La buena racha esa para los mazos de pegar tiros de los lanzachispas esos... Sí, sí. Puede ser interesante. De la misión. De la misión que tienes que lanzar uno de fuego, uno arcano y uno de... Y el... Y el... No, ya no lo digo para la misión, sino para la... Para los mazos estos, ¿os acordáis el lanzachispas ese que cada vez juegas un hechizo hacia dos puntos de daño? Sí. Sí, sí, sí. Pues eso. ¿Y que tiene magia súbita o como era? Magia... No, no. No, no, no. Es uno que siempre lo tiene. Sí, hay uno que siempre lo tiene. Y el otro que había... El de robar una carta, un poco caro, pero... Puede ser interesante. Estas es tanto repetidas menos el toque de los nadresín. Infligidor de daño a un esbirro. Sin muere, restaura a cuatro de vida. Bueno. Bueno. Y el hechizo de la sombra. Por cierto, yo tengo la legendaria de que cuando juegas un hechizo de la sombra te quedas con una copia... ...tú hermano. Está muy bien. Pues nada. El 1-3, ¿no? Garrote. Infligidor de daño al héroe enemigo. Mete en tu mazo 3 sangrar que inflige desde el punto de daño más cuando la robas. La agarramimbre me llama la atención. O sea, que esto es lo mismo que las piedras de alma, pero al revés. Sí. Vale. Eh... A ver, esto no se va a jugar en la puta vida, pero estoy pensando que si tú tiras dos garrotes y después tiras la legendaria esa de que te robas todo el mazo... Las piedras de la garrote 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 de la garrote. Son 12 puntos de daño. Más los dos que has metido con estos, 16 puntos de daño. Y está mal. 3 por 2, 6, 6, 12, 12... No, son... Si metes 2, son 4. O sea, habían 12... Metes 3. Metes 3. Sí, pues eso. 3 sangrar... Por cada una. Más 2. Son 6. Son 8 y 8, 16. 17, ¿eh? Pues ya está, lo que he dicho yo. Ah, es que como había dicho I2... Más, el I2 es de los dos del daño que hace. Ya, ya. Ta-ta-ta... A mí me ha dado atención, pero es que no le pueden meter ningún sitio. Después de que tu enemigo obtenga ataque, este esbirro obtiene más 2 de ataque. Es que es de gruida. Pero... Tú esto me lo pones en Demon Hunter, y está de puta madre. Pero de gruida. ¿No vale para nada? A ver, sí vale... O sea, tiene muchos hechizos para darte ataque. Pero obtiene... Aparte de su propia habilidad. Obtiene más 2. Sí. Tiene que gastarte 2, más 2, y entonces llega hasta 4 en el mismo turno para que cojas los 2. ¿Sabes lo que te iba a decir? Sí, gastarte. Pero bueno, lo bueno que tiene es que lo puedes hacer múltiples veces. Es... A ver, es interesante. Acá azul. Dale. Yo. Vamos a ver. Venga, pues voy por 56. Vamos allá. Bien, va. ¿Qué tipo de ojo a transmitir? Venga. Me ha tocado la que te gusta a ti, esta, la de gruida, para que la pueda probar, ha dicho, ¿no? Si lo miras. Sí, sabes, sabes, sabes. Esta me parece bastante curiosona, ¿eh? ¿Cuál? ¿Show de soy? Sí, elige uno. Sí, elige uno. Dale a tu minion más uno de ataque. O... 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 Un dos árboles. Un antárbol. Joder, es que en mazos de tokens, que tienes la puta mesa llena, por uno haces... Cuatro, cinco, seis, siete puntos de daño. Veo pocos, ¿eh? ¿Eh? No, pues mazos de tokens... Veo muy pocos. Pues lo vas a empezar a ver más, estoy seguro. Lo vas a flipar. Me parece bastante curioso. Veo pocos. O veo magos, o veo... Cazador de demonios, o estos chamanes. No veo tokens. ¡Épica! Vamos a ver. ¡Qué noble! ¡El noble! Mira, la florista. Crea una... Copia dorada. Una carta dorada. Y la carta lazada de tu mano. Mira, la... Pues para ser épica, me parece una puta mierda. Ya ves. La Game of Hunters está chulísimo. ¿Qué es un Persistent Peddler? De tu mazo. ¡Ah, coño! A ella misma. Se saca a ella misma, pero la segunda copia. En sentido, tú le das... Coge la primera, la metes a la compra de batalla. La otra, que la tienes en tu mazo, pues la saca y cuando muere. Lo malo es que se te muera... Con la otra en la mano. Lo bueno que tienes que con el trade es más difícil que se te muera con ella en la mano. Pero siempre puedes... Si la... Dará la puta casualidad de que siempre la robes... Justo después de que bajes esta. O que del otro te tira algo para que no la robes y se te vaya la mano. Hostia, ahí está tú. Por 3, 1, 2, 2, que robas un bicho y todos los bichos de tu mano, más 1, más 1. Ya había una que se jugaba que era por 2, 1, 1, 1. Que daba más 1, más 1 a todos los bichos de tu mano. O sea que por 1, más 1, más 1, más 1, 2, y encima robas bicho. Esa era de Gadgetal, ¿no? Sí. Y se jugaba. Los mazos de... De bufar la mano... Habrá que ver cómo están en esta expansión, ¿eh? Más cositas. pero pero bueno pero el cabernero con pelo bueno había ya una que había el día 5 y era un 5-4 que daba más uno más uno ¿cuál? ¿cuál? es un momento no, de para dar a tus demonios más uno más uno o tres meses, dale, ya tengo los dos dos puntos añadió un minion y añades una segunda llama a tu mano son dos hechizos de uno pero como si tuviera el doble este, ¿cómo se llama la habilidad? que era el doble hechizo no, el 5 era que se repetía no, había uno que te daba una copia no recuerdo pues no es mala y esta tampoco es mala, ¿no? ¿cuál? por dos es un 2-3 contado y tienes otro en la mano sobre todo para mazos así un poco que se vacían la mano rápido está bien no, eso está bien no es que se la apoye pero oye, no es mala venga, legendaria que ya llevo muchas cartas sin que me salga legendaria ha habido un brillo dorado ha habido un brillo dorado bien, cuando ese lo hemos visto este también la tuve visto este Spirit Alpha cuando juegas una carta con Overlord hombre un 2-3 ni tan mal y tampoco es tan cara no, no está mal claro, tienes que sacarle eso en el turno anterior ponerle sobrecarga y que saquen 2-3 comprobó chaman chaman sobrecargas sí no está mal habrá que ver al final luego en total las cartas que puedan servir para hacer un un mazo basado en son de cargas mira, una montura ahora la montura Mardón, Mardón y Mune cuando ataca cuando ataca y a ver ¿y lo que invoca? un Ram un Ram pues un Ram voy a buscarlo a ver una memoria accesoratoria de toda la vida o un cartón de leche no sé una de las dos un Ram un cartón de leche una de las dos a ver lo que quieras Ram yo es que creo me sonaba haber visto en las monturas que lo que lo que invocaba era el bicho que sale ahí sí que es un 2-2 creo un 2-2 2-2 con Mune sí para atacar es como en la Magic el equipar cuando se muere el bicho en vez de equiparlo a otro lado se queda en el campo de batalla pues eso pues nada y la Kirla esta del vacío por 4 con Left Street 4 no es que se va a apoyar pero bueno sí está me hace gracia el tiburón ese el tiburón prestadista tú te tú te quejas pero ahora mismo tienes las cartas con las que he sacado la primera legendaria y tú ya has sacado una ¿y dónde está la legendaria? ya la has sacado claro pero si tú la primera legendaria la has sacado en el primer sobro claro de 50 a 49 deseamos que a Cetú le gusta la más esta la más carada es la de Picato antes sí épica una carta con Deathrater que cuesta 4 o menos y tú es Deathrater o sea que alguna puta mierda va a hacer esto que nos va a joder la vida seguro hombre en algún momento lo va a hacer eso tiene mucho peligro y encima de Picaro ¿y desde cuándo han metido robots? de toda la vida de Dios no pero en esta persona han metido ningún robot ¿no? no me suena he visto la carta y he pensado que si iban a sacar algunos robots tienen que haber metido esta y una anterior tampoco que lo sepa tienen que haber metido alguno aunque vamos también me acuerdo de una que salió de una legendaria de robots de Rattel que salió en una expansión que en las anteriores si que habían salido y en esa no salió ninguno y cuando rotaron las otras se quedó ella como el único puto robot con de Rattel a menos a menos que en la próxima expansión saquen robots y ya y la vayan preparando mira el único en Unidos por la tormenta es de es de Herrero lo que habrá que ver es los robots que hay ahora mismo en estándar el pulpo el pulpo el pulpo de pícaro no está mal esta del caos y poco cosa más y es que encima es del fel comba con las cosas que tienes del fel bueno y con este es mi sobre número 10 de momento no me gusta porque es que encima están siendo poquísimas épicas por hablar tampoco hay tantos robots en estándar que no sé no sé por eso digo que habría que mirar los que hay en estándar que no sé ese no estoy mirando tampoco mucho eso lo habíamos visto antes eh pues creo que no ¿cuál es más se llamaba? no sé ¿qué ink? ink de tinta de tinta sí vale después de que juegues cinco hechizos perdón después de que gastes cinco manos en hechizos produces el coste de un hechizo de tu mano en cinco y pierde uno de durabilidad pues dale abre sobres espérate que no no me sale no me gusta esto como va no me gusta esto como va nada en mi secundaria ya tendría aquí espera 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 un momento que no dos legendarias estás transmitiendo bien ¿bien yo? sí no, sí está aquí sí pero no no, no estás transmitiendo sale un cuadradito ahí está pensando corta y vuelve a transmitir voy para allá voy para allá está pensando está en proceso dame un segundito mientras se pasa esto que voy a ver ok ahora se ve ahora sí ok perfecto dale pero vamos a esperar a este señor bueno yo también voy a aprovechar también ok para venir a la bomba ya necesito un poquito de sanción esto se ha quedado he volvido uy que rápido ché ¿qué te di la nevera al lado o qué? no pero bueno tengo a diez pasos ah bueno entonces bien yo es que tengo que ir a la otra punta a la casa entonces no lo bueno que tiene esta casa es que más o menos está todo cerca está bien distribuida si te digo que estaba a punto de comprar una nevera pequeña para meter las bebidas y tener la habitación con esto digo todo madre mía aquí como los streamers con la con la neverita de Red Bull con la luz al día la neverita el ventilador y el gato al lado todo las tres pantallas streamers total pero ni serlo tres pantallas es lo que le tengo o sea le tengo que meter otra pantalla más a esto porque ya con dos me quedo corto yo es que como la tele la utilizo con todo la utilizo con el Fire TV la utilizo con el portátil la utilizo con la suite entonces bueno ¿cuántas legendarias han salido ya? cinco cero cinco ay que bien dale espera venga qué errores y subpenso pues nada ves hombre a ver es que si ya te sale una en cada sobre ya sale encima con el sobre de legendaria o sea si encuentras una misión cadena descubre un hechizo ¿estos pueden jugar con las misiones de salvaje? con cualquiera puede ser cualquiera no hace falta que sea con las actuales las misiones normales las misiones secundarias o las cadenas vale entonces perfecto vamos a la siguiente yepi segundo sobre yo tengo puesto el el dorso los dorsos que vayan cambiando porque me molestos viendo que cada vez que abro es un dorso distinto aunque yo le he puesto el de favorito o sea que dais ya 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 te veo para cuando jodís contra los nuevos que digan hostia un tío de legendaria no tengo nada que hacer eso es el dorso de legendaria estoy orgulloso de ver llegada de leyenda es que yo le jugué una partida el dorso de leyenda para verle y desde entonces ya le puse en random otra vez yo también he tenido el rank en aleatorio pero siempre intento dejar a los mazos que me gustan más tanto por ejemplo el de demonios de quemar el de ¿cómo se llama este? ¡ay! ¡qué malo segundo! ¡ay! no me acuerdo cómo se llama el de de carte pues le tengo yo con el de leyenda porque es con el que yo hago es con loco este el que hemos dicho antes ¿no? ¿el qué? ¿cuál? la del fragmento de navidad es con el que yo hago comercial de robería sí eso creo que para pies no sé por qué pero ahora te digo ahora te digo más bajo casca ¿el qué? y ahora te digo más bajito ¿y ahora? igual más o menos pues no he hecho nada se ha roto ¿pero por dónde me voy a ir bajo? ¿por el Discord o por el Twitch? por Discord en Twitch no te no te tengo puesto y por nada venga la siguiente va a ser legendaria sí la que yo creo la verdad es que lo tengo y él para que pases temblado grumete si inflige 2 de daño un esbirro si controlas a un pirata inflige 5 de daño bueno para los piratas ¿cuántos sobre el game? inflige 2 puntos de daño al enemigo con la salud más baja dos veces si hay varios enemigos con la misma salud se divide es que creo que me la ha jugado y creo que ha hecho daño a dos sí no estoy seguro no estoy seguro por eso preguntaba porque no estoy seguro yo creo que se divide porque a mí vi un vídeo de Feeling que lo jugaba bueno he visto estaba en un vídeo de Feeling y sí que se divide ¿y si hay 3? no lo sé ¿y si? ¿está la mesa llena? si hay 3 le haces 0,4 puntos bueno venga siguiente ¿cuántos sobre llevo ya? pues 5 has entrado en 30 pues 5 bien chachi ¿me es sendaria? no que no venga vamos a ver rápido que me tenéis que ayudar luego a hacer misión ahora empezamos mira la montura Alec ¿no está mal? 4-7 el Sacer que tenga un bicho en mesa y le pide a jugar algo de coste 7 o sea no le pide esa carga y luego le metes y luego le metes el 1 de silenciar a todo mira he jugado antes en arena he jugado contra un Sacer tenía un bicho en mesa me ha jugado esto lo cual está de puta madre porque precisamente yo creo que arena es el micosición te pueden jugar esto yo he bajado un bicho que por 7 es un 2-7 y vale 1 menos por cada bicho que tenga otro en mesa ¿vale? le he bajado y después he bajado una carta que por 1 convierte a todos los bichos en otros de su mismo coste la montura ha sido a tomar por culo y mi bicho de coste 7 ha ganado la partida el primer tipo de cosas es que te gastas 7 y te lo silencian o te hacen lo que sea y es que lloras ahí se te pone la griquilla épico tiburón tal Pascual con pos último aliento roba una carta a tus esbirros toma por si se queda sin mano para el mazo de tomes está muy bien porque sabes que si te limpian en la mesa porque la otra que se jugaba mucho era la de por 4 que cuando se muere te deja un 2-2 que también está muy bien para no perder mesa pero mira escucha meterle estas dos cosas a los bichos de ahí la de cuánto y la de esta 30 eso ya eso ya igual 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 te llenan la mano demasiado bueno son 7 cartas tampoco es que si empiezas a meter muchas cartas que no sean bichos empiezas a tener hechizos que no que cuando juegas no tienes hechizos a jugar por nada venga después de que mueran tres bestias amistosas roba una bestia y le otorga más uno más uno pierde uno cuento con alentos venga la legenda hay aquí no me lo creo ni yo ni uno y mientras tanto no puedes atacar con las otras armas si muy bien interesante ya tengo las dos yo tengo las dos tri 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 por la alianza pues nada es cosa interesante venga pues nada no sea de nada venga esta esta mula este 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 me dio la persistente pero esta también para el de último salento de cazador demonio está bien con el zoo a la siguiente a ver ahora vamos a ver fuego en oferta para cuadernos muscular impuesto municipal enjambre y florista repes dile 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 épica con pos mira parasita del caos mira ya tengo los dos estos espiritual alfa entrega para que te solo puede atacar si tienes al menos ocho cartas en la mano no sé son 5 o 6 te vas a provocar y ya está te da gusto pero la del parásito del caos mola flautista candelero arquitecto urbana dos muros del castillo 05 con provocar me parece muy caro para sanar el verdadero rendimiento pero quien sabe entonces usted ataque al héroe y cada vez que se vio el ataque inflige dos puntos de daño a tu héroe para la misión no tienes que sufrir para la misión exactamente es justo para la misión todo ya no? si bueno la placa pesada no me suena con la de 15 no la de 8 de armadura y extra de hable sale un montón mandillo en el mundo también preciosa ¿eh? esta ya lo hemos visto esta ya lo hemos visto antes si 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 es la que me quedaba antes mirando grita batalla autóloga provocar un esbirra amistoso bueno vale vale esto ya está no sé se repiten ya muchas cartas no hemos visto yo creo que no hemos visto tantas cartas es que están saliendo pocas épicas por eso esto también está todo si se repiten es porque ya tienes todas las comunes y todas las las infrecuentes ¿no? pero muy rápido ¿no? con 20 de sobre ya tienes todas las todas las comunes teniendo en cuenta que solo están saliendo que están saliendo cuatro comunes en cada sobre porque los hijos de puta no son capaces de dar no miren el campesino ¿el campesino te había salido? no me suena ahora mismo no me suena el de abajo tampoco ¿cuál es este? la arquitecta urbana es así ¿ha salido antes? ¿sí? sí sí que es la que estaba diciendo antes de azul de que le parecía de alto coste pero que no sabía no eso no eso no me suena haber dicho yo nada de eso de alto coste el campesino a ver si somos capaces de robar alguna vez con ella esta ha salido antes ya te lo digo ¿cómo? la arquitecta urbana sí sí pero lo que digo es que yo no me suena haber hablado yo de ella ah pues entonces te habría entendido ya vale y ese y ese y ese guardia ese guardia para los mazos de de bufar la mano renta yo creo que puede rentar inflige un daño equivalente al ataque a este birro lo subes un par de veces y ya por 3 haces 3 puntos de daño y dejas un un 2 5 o sea un 2 6 uy joder un 3 6 3 6 a gusto pacto el callejón oscuro invoca un maligno con estadísticas equivalentes al número de cartas de tu mano estadísticas equivalentes es 5 5 6 6 7 7 depende de la carta que tengas y el maligno ese tiene algún especial o es simplemente un bicho de 1 1 que por puesto 1 le doy nada pues no sé pues vale pues bueno con valero me suena su uso me suena al de antiguamente pasa de más de 10 ya su uso me suena a los antiguos gigantes el gigante de que que valía 12 y cuesta uno menos la barra y tal pues es algo similar al final tienes la carta llena y por 4 la mano llena y por 4 bajas un 7 7 un 8 un 8 un golet la mano llena lo máximo que va a ser es un 9 9 tú sí por 4 un 9 9 pero es que los otros eran algo así la mano llena y era por 3 un 8 o algo así también después de que este virus reciba daño mete dos piezas de gole en tu mazo robala y un robot 2 1 mira no quería robot pues toma robot es el único que hay no hay más vale es el único robot que ha metido el tan pasado estás aquí ha visto el del anterior me recuerda al del gigante arcano puede ser que se llamaba arcano de nada porque ha hechizo jugado y tal ya le ponen me toca a mi sí venga venga legendaria el de la ventaja el de la ventaja 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 en uno 4 para reducir el coche bueno y rápido y rápido y furioso más de lo mismo sí es que ya son vengas a épica épica peón 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 ya otra vez deleto va a ser como el uno el 1 2 1 de de brujo que te hace 2.1 y te roba una carta un bichoso ha habido doble épica la tarántula esta dos arañas con veneno y tal esta yo creo que para ser jugable tiene que haber tenido taunt porque es que tú la vas a jugar y la quieres jugar porque quieres tener los luchos esos con poison y no se va a morir o se va a morir tarde cuando ya no te sirva las arañas no van a tener luz por supuesto y yo que sé y esta de los trinitois comba con las de evolucionar porque bajas cuatro dos doces de coste cinco y los evolucionas a coste seis o cambias con la que ha entrado en esta expansión de que sea de coste cinco y son bichos más gordos pero bueno tampoco me parece que salen bueno pues y mi legendaria donde esta mi legendaria donde esta mi legendaria no esta mi legendaria SAG legendaria, Blizzard, legendaria en Blizzard están ahora como para buscarte a ti la legendaria al final de turno ganaste la armadura muy bien y encima pirata pues sí, y encima sabes que yo le puedo primero lo que saca, ya te lo vi pion, 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 ole ahí está, tu legendaria toma, Antonidas que es una puta mierda de carta pero bien el hechizo de fuego en cada uno de tus tres últimos turnos escucha, eh, esta esta es mala esta es mala por la misma razón de lo que comentaba antes de las cartas de haz no sé qué tu siguiente tal en este turno te estás obligando a jugar algo y hay por lo menos un turno aquí, durante tres turnos seguidos tienes que jugar un hechizo de fuego es que además y al menos de momentos en los que no te interesará jugarlos y lo jugarás solamente esta puta carta y lo malgastarás y el problema también porque porque a lo mejor si te sale esta en turno 8 y no has hecho lo otro pues no la puedes usar hasta que no hasta que no pasen tres turnos más mira, acabo de buscar la cuarta por la cola esta ahora mismo 44,4% o sea, como carta bueno, que ha quedado en tonidad con lo que ha sido su otra versión joder, pero ya me sale 44 y me sale 45,2 eh, bueno, ahora ha cambiado desde que yo lo di le voy a refrescar 45,2, 44 y ahora esto 45,2 es el Anatorion ese a ver si es que estás mirando donde no es en Axis Ripple sí, pero era otra era otra carta da igual no hay mucha diferencia da igual no hay mucha diferencia hombre, hombre vamos me vas a el porcentaje tiene vamos, muchísimo que o sea he jugado una partida de Battleground que tenía un 99,7% de ganar 0,3% de empatar y he perdido ah, muy bien, interesante que no había porcentaje de perder y he perdido o sea, pues imagínate que no has abierto las 10 no, pero me ha salido la legendaria o queréis que siga abierto dale, dale si, sigue si, a ver si tú eres es que más cartas tiene dale, dale que si no te lo dejo ah, mira, pues sí que ha mejorado el porcentaje desde que lo tiene ya abierto el porcentaje ha cambiado ¿cuánto? ¿en cuánto te ha salido el biti? a las a las 6 cartas no, no, espera no, no, a las 6 no a las 6 claro, claro, claro eran 56 las que tenía 16 cartas 16 cartas 16 sí es que lo me he apuntado antes aquí el 46 sí, tenía que haber dejado el 50 que eran las que tenía vale, ¿sigo entonces? sí, sí venga venga, pues ahora las épicas ahora toca las épicas venga épicas, épicas épicas, épicas épicas bueno, os dejo para el siguiente sobre porque no se da audio ¿vale? esto ya lo hemos visto todo sí, sí, sí sí, ya están repetidas épicas épicas legendarias dorada mira, ahí está la épica la de el sacerdote un año extra de todas las fuentes a ver, vale poco supongo que que en mazos de estos del shadow o alguna mierda de esas sí, sí a lo que vale el poder de héroe no me ha afectado o el salvaje en los mazos de razakus para que hagas tres puntos de daño tu poder de héroe y cuando vayas a acopar no, no no funciona el poder de héroe ¿no funciona con el poder de héroe? pone de de todas las fuentes pone todas las fuentes ya sí, yo también lo vi pero hasta que yo también lo creía pero lo han probado lo han probado feeling a esta mañana y no la ha salido pues y por mucho que la ha probado salía a dos pues eso está bien pues nada entonces para el mazo o lo arreglan o para el mazo de agro deshacer que no es que nunca haya tenido mucha suerte ese mazo está bien venga me quedan dos segundos ese texto está mal sí la vida la vida sí, sí sobre todo bueno, te he dejado te he dejado un sobre que no saliese ese épica ¿vale? así que el siguiente tiene que ser épica bueno, sí bueno el podo este con ruz mira bueno me metí madrida vale venga a ver qué épica me das ahora dame una épica buena épica toma épica he dicho épica no dorada fel barrage pues ala señores a ver qué cambio por aquí ala dale que haces que no estás en el en el este de las de abrir sobres pues no confundí si solo tienes un taco de sobres con que azul no nos confundimos ninguno porque ninguno tenemos tantos sobres de tantas cosas a ver venga la legendaria mierda para ti este que mola esto no gusta esto no gusta yiii ni tampoco jajaja con alguien jajaja adjudicaba edal Muy, muy, muy. Mira, los dos bichos, Héctor. Eso es tu maldado, tío. Tu este se me pixela mucho, ¿eh? Tu internet es una mierda, que lo sepas. Sí, literal. Lo sabes, lo sabes. Lo sé y soy consciente de ello. Y el problema es que tampoco puedo hacer mucho para mejorarlo. Ya, ya. Mira, ahí está la épica. Épica. Tu B-Raid es una full de Estambul. Bueno, pues, las ratas, ¿eh? Yo que iba a decir que la siguiente era épica, pero claro, me habéis entretenido con lo de la... Claro. La geonogio para ella van a tu mano con más 4, más 4. Yo lo veo, esta carta la veo jugable, pero ¿cuándo? No la veo jugable porque muera la carta, en el sentido, cuando te van a la mano, más 4, más 4. Pero cuando están, ¿en qué mazo lo juegas? En el último veo. Pues ya, pues, con un menú, un mazo de ratas. ¿Dónde lo vas a jugar? Ya. Ah, siguiente. Venga, otra más. ¿El arma de cazador esa que hemos visto, qué es lo que hacía exactamente? ¿No? La ya abrí yo. ¿Qué? Acá, reí. Que sepas que no se... ¿Que el arma de cazador esa que hemos visto, qué hacía? Otra vez. Se muere, tío. El arma de cazador que... ¿Qué hacía? El arma de cazador que qué hacía. Cuando se te mueren tres bichos, busca uno y le da más uno, más uno. Mira, la arquitecta urbana. No nada. Sí. Para reencantar. Tampoco. Ah, sí. En frío. Pero espérate a cuando la... Ahí está. Qué cabrón, qué cabrón. Coño, épica. A ti ya no te volvemos a invitar a venir sobre ese, que lo sepas. El que cero, señores. El que cero. Ha llegado el que cero. Este no, ¿no? Cada vez que tu oponente lanzó un hechizo, dañamos un hechizo aleatorio y del mismo coste a tu mano. Bueno. Por lo menos. No sé. A ver, ¿qué sale de aquí? ¿Qué decimos? No sé, si es 25. Una misión. Una misión. Ahora no toca misión, ahora toca otra. Espérate, espérate, que voy a mirar las estadísticas. Te va a tocar... Con la última. Con la última. Eh, mira, oye, ya no está la última, la del momento clave, la de la quest del Demon Hunter. Ahora está la del Sacer. ¿La quest del Sacer? Eh, ahora ya o no. Y mira que la gente le está intentando jugar, 25.000 lleva. Que sí, que sí, que te va a tocar el alzobispo oscuro o el rey de las ratas. Esa es una quest muy bien. Ah, boner y comartillo. Después de que juegues un esbirro con grito de batalla, repite el primer grito de batalla que hayas jugado este turno. Pero tremendo, pa' nada. Pa' un polvo. A ver, yo personalmente, esa a mí me huele a combo, porque es que encima es muy barata. Es que me huele... Ahí van a sacar algo. Por ejemplo, o sea, date cuenta que si tú juegas un grito de batalla... Lo que sea. Y después empiezas a jugar las típicas cartas de coste 1, estas, las 1-1, que se generaban por otras cosas y tal. ¿Os acordáis? Pues cada una repetirá... Eso. Cada una repetirá el primero que se haya jugado. Y si el primero era bueno... ¿Sabes? No sé. O sea, a mí esto me huele a combo de alguna forma. Ya no sé si será explotable o no, pero algo va a salir de ahí. Yo no le veo tanta explotabilidad. En este momento, Arain. Claro, pero porque... Pero no lo rompas. Yo estoy más acostumbrado a jugar el salvaje. No, no. Si no lo rompo, le dejo un polvo para... Polvodísimo. Eso es romperlo, coño. Ya, joder. Pero me cojo una tontería polvo. Hola, amigos. ¿Qué es este? Mira, y este... El provocar este es para la misión del Demohunter. Que te cuesta uno menos por cada carta que hayas robado ese turno. Mira, legendario de casca. Dos. Dos, dos. ¿Para qué quería? Uy, se te ha congelado. Ahora. ¿Ya está? ¿Qué? ¿Termino o no? No. Vamos a ver, siguiente. Nada, 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 nada. Qué bueno es el disparo de puntería. A ese le quedo. El disparo... Comundo, nada, mira. Ya tengo las dos balas de brujo. Toma. Ya puedo hacerme algo. Eso. Y mucho. Este no lo había visto ya antes. Sí. Sí, sí, pero no me he dado tiempo a leerlo, digo. Combo. Ah, que tenía combo. Es que no sabe ni qué tenía. Fácilmente va a ser por tres o por cuatro. Un 4-4. Que con combo destruye un enemigo. No está mala, ¿verdad? Para el mazo de... De misión. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Todas. Mi amiga la mula. La mula francis. Común dorada. Ita el común. Está muy bien. Está muy bien. Pues vale. Comerciales de daño a un personaje que no haya recibido daño. ¿Tenés de daño a un personaje que no haya recibido daño por uno? Pero... Pero... ¿Qué me estás contando? Y comerciable. Pero lo que me estás contando. O sea, lo de los pícaros... Ya tenía... El dedo ya jodía. Pero tú no tenías la misión de pícaro. Sí. Claro, lo tienes perfecto. Pues te viene bien, coño. Sí, sí, sí. Pero... Pero el que también me lo van a jugar. Bueno, es otra cosa. Pues no tenían los mazos... En la puñalada esa siempre de primero. Para joderte la saga. Claro, pero es que la puñalada eran dos. Ahora este son tres. Qué fastidio. Qué fastidio. Qué fastidio esa carta. Épica, venga. Épica. El arma. El salvaje más fastidio. Esa carta un montón de veces. Sí. Pícaro tiene muchas para joder. Ya no. Para mí, para los jabalí. Otro para los jabalí. Los jabalínes, sí. Ya tengo los dos. Bueno, sí. Ya tengo los dos de todo. Porque ya están repitiendo todas. Otra épica, mira. Cuando juegas un esbirro que cuesta dos cristales o menos, invoca una copia de ese esbirro. Esa me parece bastante interesante. Sobre todo para la druida. ¡Wow! Hombre, al resto no me parece interesante porque no la pueden jugar. Tengo que... Gilipollas. ¡Coño! Me dice... Y me dice a mí el que ha dicho sobre todo para la druida. De verdad, que soy un incomprendido. Me acaba la hostia. No, eso seguro. No te lo puedo negar. Nadie te comprende. Ay, de verdad. A ver. Así no. Así no avanzamos. Que no me sale la legendaria. ¿Dónde está la legendaria? Eso digo yo. ¿Dónde está la legendaria? Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Esto está, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Blizzard. Blizzard. Está aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Mírale! ¡Cabrón! ¡No! Iba a decir, Blizzard, llevan 20 sin salir entre las tuyas y las de Jesús. Me toca a mí ahora. Y abres tú el sobre. No, no. A 30. Me has robado una legendaria. A 30. Me ha salido a 30. Me has robado una legendaria. Sí, mira. Mira, tú fíjate en los rácanos que son. Que ni poco común. O sea, ni poco común ni nada. Nada. Que te va a tocar la... A ver. La de Sacer. La quest de Sacer. Te jodas ahí. La quest de Sacer. Sí. Hombre, una legendaria de Pícaro, ¿no? No sé cuál es ahí, pero vamos. Vamos a ver. En esta expansión... Ah, pues una puta mierda. Porque la... La he cazado de demonios. Joder. Lo siento, ¿eh? Cabrón. Luego dices. ¡Ay, qué pena, de verdad! Yo casi prefería la de Sacer. Yo también. A ver, ¿qué te pasa? Que la de Pícaro que tú decías... La otra legendaria que hay es la de que empiezas la partida como otra clase. Ah. Y si juegas de primero la quest, pues a tomar por culo ya. Ah, interesante, ¿eh? Chachi. Así que... Bueno, a ver. Me toca abrir, ¿no? A ver. Venga, va. Venga, Blizzard. Que... Venga. Que yo también quiero mi legendaria. ¿Dónde está mi legendaria, Blizzard? ¿Dónde está mi legendaria? Blizzard, ¿dónde está mi legendaria? Blizzard, ¿dónde está mi legendaria, Blizzard? Pues si la acabas de tener. Si te la acaban de dar hace cuatro cartas. Es eso. Es que ya... Aquí el caso es pedir, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué guaza, ¿eh? Lo demás aquí recaneando legendarias. A mí me quedan 20 cartas, 19. Si no me sale ahí, pues entonces ya tendré que ir contando. Épica, 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 épica. ¿Dónde estás, épica, épica, épica? Épica no. Épica. He dicho épica, no dorada. Épica, mucho épica. Y cuánto más rasco. Pim, 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 pim. Más épica. Mira, pues la siguiente ya sí que toca épica, porque si no, no me jodas, macho. Que no me estás dando una puta mierda de épicas. No, ¿eh? Una puta mierda de épica, venga, y... Garrote, pues muy bien. Una clase que no uso, pues genial. Siempre me pasa igual, siempre me dan mierda. Legendaria. Pues ahora esta va a ser legendaria solo por joderte. Venga, va. Venga, va. Legendaria. Dorada. Sí, ¿y algo más? Dos, dos en el mismo sobre. Venga, ya por pedir. Ya no, ya solo una. ¿Ves? Dos en el mismo sobre. A ver, es que ha llegado tarde. Es esta porque ha llegado tarde. Pero no le da tiempo a meterla. Venga, venga. No le da tiempo a meterla. Si estás de huelga. Madre mía. Madre mía, qué sobre, por Dios. Y ese null cuesta uno menos por cada otra. ¿Esta la habíamos visto antes? La habíamos visto otra también que valía menos, pero puta mierda todo. Puta mierda. No es legendaria. Puta mierda. Yo he venido a hablar de mi legendaria. Es decir, no es de mi legendaria. Ven, 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 ven. A ver, si no me das legendaria, pues no voy a decir qué tal, porque sé que es jodido, pero dame épicas, por lo menos, desgraciado. Peon, 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 peon. Bueno, pues la legendaria, la siguiente y ya. Y ya. Venga, 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 pa, 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 pa. Es una legendaria cada 10 cartas. Sí. Sí. Poder anotar la 2,8. Venga, siguiente. ¿Ya? Sí. Pues ir a la gusto. No voy a ser tan lento como vosotros. Remata, remata. venga a ver si a falta de dos sobres a ver cuántas legendarias te salen en los últimos 10 sobres a falta de dos venga ahí épica por lo menos, ¿no? y ni una está Blizzard un poco haciendo poquísimas épicas pero poquísimas a mí al final es lo que más me jodí hacer porque cada vez que te las creas te tienes que crear dos para que la gente se gaste polvos o sea, ni una, ¿eh? venga, ahí están ahí están sí, aquí no te lo críes ni tú una ardilla la ardilla animada último aliento mete cuatro billetes en tu mazo al robarlas invoca una ardilla 2-1 cuatro billetes ¿pero tienes que robar las cuatro? no, por cada una es un 2-1 cada billeta bueno o sea, te mete cuatro 2-1 en el mazo un bicho gratis más lo de tokens no tan mal no tan mal venga, la siguiente épica y la otra legendaria venga ahí está la épica lo veo lo veo ¿ves? la épica, ¿ves? y la siguiente la legendaria coño, la profecía es que, vamos a ver juguetitos, juguetitos puta mierda no es legendaria, puta mierda y ahora la legendaria ¿aquí? ¿no? 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 no vaya, hombre bueno, no me habré equivocado por un sobre venga va a ser el siguiente solo quedan dos, ¿eh? solo queda el té es que lo hacen para que sufra pues va a ser que no, ¿eh? bueno, pues nada venga, en este cinco legendarias sí doradas doradas, todas venga, venga, espera y una no es ni de esta expansión es de salvaje hombre, claro golden little common este bicho pa' aquí pues hala, vámonos cada uno con un cabello hala pues hala a ver que divertido que lo bueno toca el perrito piloto deja de emitir ya si quieres y te ahorras y te ahorras esos bits ah pues hala vamos a ver épica sobre giro ya era muy distantes la gente se estaba flipando muchísimo con esa carta yo no creo que vaya a ser para tanto ¿cuál? la de sobre giro producen un cristal en el coste de los elevantes de tu mano y de tu mazo solo tengo 80 polos para desencantar no tengo más eso es lo que te ha gastado mucho no, que no me refiero a para desencantar que no me han tocado mucha repelida otra épica mira el jabalí el jabalí ya está ya no tienes no tienes excusa ya me lo tengo que hacer ¿no? me tengo que hacer la otra y hacerme el mazo troll claro si me sale el otro jabalí me hago el mazo en HSR Play han hecho una cosa de que cuando se lleguen a no sé cuántos miles de jabalíes jugados sortean o sea regalan a los que más hayan jugado un premio de esos que no voy a ser yo que no va a ser tú obviamente pero o sea aunque me lo hicieran no iba a ser yo el que más lo hubiera jugado poco común te imaginas nos ponemos nos ponemos a full a hacer como en soft pad jabalí 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 mira otra épica venga otro jabalí otro jabalí otro jabalí otro jabalí otro jabalí primera espalda de Rhin escudo divino grito batalla obtiene en vestir si esta capta tiene al menos cuatro puntos de atalio o sea que esta es para hincharlo pues joder que pegue de cuatro con escudo divino o no más salí yo creo que está bastante bien sí eso sí sí jabalí 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 nada metamorfatelín no metamorfatelín uno más uno pierde un punto de durabilidad cuando un esbirro amistoso pierde escudo divino y más uno más uno a todos sí sí de tu mano no a uno no como la puta mierda del cazador que han sacado que aún le das más uno más uno a uno que robas no 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 ahí le das a todo pero porque el cazador tiene favoritos y el paladín es para todo porque para eso es paladín claro o paladín para paladín ahí llamada descubre los billones de coste 1 y lo invoca mejora con cada carta con sobrecarga que hayas jugado en esta familia otro para los putos sobrecargas vamos a ver si sacan algún mazo de sobrecargas porque es naturaleza que también hay cositas naturaleza por ahí si si hay que mirar bueno dale tú porque y quédate con 10 y hacemos luego un rush de las últimas 10 espérate un momento que te paso pues vamos allá llevo 14 de pity me quedan 26 eso significa que mínimo una legendaria me tiene que salir aunque sea en el último sobre y espero que me salga ahora directamente no en la última no me jodas vamos a ver puta mierda todo siguiente que bonita la estrellita hombre oh épica tres months más uno más uno la montura esa mola esa es de los 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 jinetes estos que cuando mueren se vuelven a invocar y no se que si me jode me jode cuando la nerfearon tío porque era una carta que me divertía muchísimo y que la nerfearon para que volvieses al final del turn no cada vez que se moría porque me parecía cojonuda cojonuda cada vez que se moría la taberna esa que sacaron con los caballitos madre mía yo me terminaba cargando de tanta vez que salían los bichos uno y otra vez madre mía una pinta una pinta una pinta una pinta una pinta una pinta épica bueno gente me tengo que ir te tienes que ir muy bien ya me reclamo pues ya nos vamos viendo por ahí chao si haces alguna legendaria pasármela si si te la guardamos te la cambio por por 5 épicas ruso vali ruso vali javani mira pues la extorsión no me ha sonado a mi que me hubiese salido me tiene que haber salido que no me sonaba a luego que tiene que haber salido porque que me tiene que haber salido porque con todos los que le damos te atenderé de todas las eh eh no 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 eso sí el karma y cabrón no has oído nunca eso de no le des esa a otro lo que no quieras que te pase a ti pues eso porque encima que llevo sin jugar Sacer desde que venga hazte el mazo y pachate unas risas pero que pero que esto o sea pero pero que vamos a ver cuando puedas jugar eso ya te has muerto y a lo mejor lo juegas y te lo contrarrestan que no tío que eso es una puta mierda por favor que le matas de un golpe la madre que lo parió bueno han salido 5 cartas después de abrir ya va 14 o sea 19 cartas 19 cartas eso significa que ha salido en la 40 la madre que lo parió dale hasta que te quedes escondido joder joder tío que mal mira o sea cualquier quest me hubiese dicho más ilusión que esa hasta la del DH que va a salir a lo mejor no es que luego es que pedimos mucho pero quitando esa y esa y menos las 5 que están al final en la cola de las más malas y no sé no he dicho quest he dicho quest legendarias de mierda podemos hacer un programa como lo de mansiones o casitas minicasas legendarias de mierda pues si tío pero es que las legendarias buenas que tengo la mayoría me las he fabricado o sea es que las que me tocan son una puta basura pero que es que no es normal hoy estamos en la biblioteca de Cazulu para ver sus legendarias de mierda esta no la tenía porque me acaba de salir el logro mira que bonito este pechocho del vacío del vacío el dorso madre mía heavy plate también épicas por lo menos por lo menos a ti te la guía o sea a ti se te ve bien pero cuando abres los sobres si la guía pero es la aplicación o sea es que no va bien ah o sea que tú lo ves así también si si yo lo veo jodido es por el por lo que te digo mira esta no es mala no la voy a jugar porque no creo que juegue un mazo de fel pero no es mala la verdad sinceramente 4-4-3 a las cartas y la parece interesante es más si es un hechizo pequeño hasta lo puede jugar en el momento venga legendaria para quitarme el mal sabor de boca de antes me lo debes me lo debes blizzard me lo debes claro el tío me he quedado yo con épica mira mira la de antes si esta para un mazo de druida no está mal yo creo que para una de druida puede valer a ver piun 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 reduce el costo de una carta en tu mano perdona un 50% de reducirla y un 50% de aumentarla ah joder super cachondo si si mira épica no querías épica no como no hay una épica tío y a mi para una que me dan legendaria solo me dan la legendaria y no me dan ni una de común poco común ni una épica gracias mira ya tengo las dos si alguna vez se juega y si no se juega pues las típicas épicas de mierda que me tocan pues ahora vamos a ver si nos quieren dar algo en las últimas vamos allá una épica para empezar ah mira este no me había salido no se si había salido antes infligido de daño a un esbirro o dañado a una segunda llama a tu mano es como el de DH pero el mago lo raro es que no hayan no hayan usado la Keyword esa que tiene pero que se y la tarántula importada poco común paso el callejón y llama y llama temblado grumete mira ya tengo los dos de elemental ya me puedo cambiar el mazo de elementales montura lo llevas en legendaria tú 9 más 5 creo 14 me ha salido la primera la 1 la segunda la 30 y y si me sale otro puedes bien y si no puedes dame una antes de terminar cacho cabrón una vez que tengo más cartas ahora venga y fragmento los narcos nada común dorada común dorada otra puntura venga venga los sobres épica y legendaria venga vamos allá épica es efectivamente mira yo tengo las dos para hacerme un mazo de druidas y veo que tal y épica y épica nada nos hemos quedado en épica épica ahora cuando la nerfen joder te da lo suficiente para hacer una legendaria no la van a ver spoiler pues ala bueno entonces se me queda en 19 el piti vale 19-20 justo 50 vale si tú tienes más venga pues vamos allá por cierto yo lo tenía que haber dejado en 11 porque me iba a dejar un sobre bueno bueno pues no te dejes un sobre y te lo compré luego venga ya toca épica que he dicho épica no dorada siempre te pasa igual la ardilla los cojones la ardillita que no me ha salido todavía a mí no me ha salido la ardillita claro porque ya nos quedaban poco comunes que salí venga y así la épica ya ya sé que me la das pión 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 resta la mierda te van a pensar que no me vas a dar otra legendaria ya la veré cuantas poco comunes me faltan porque me tienen que faltar unas cuantas ¿no? pión 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 joder macho pero es que ya que no son legendarias es que no me das épica aquí dos épicas por compensar bien bien una uy solo una ya tengo dos de estas si algún día juego priest no la voy a usar te están dando mandando señales para que juegues para que juegues sacerdote venga la última la legendaria aquí está la legendaria buena creo que me voy a comprar 10 sobres más pues ala aprovecha tengo ahora la media cada 20 sobres legendaria y en otros en otros sitios joder es que fíjate la feria de la una alegra tengo el pity en 27 tío la academia de escolomanza en 23 es que que hijos de puta es que no lo hacen en la posta debería comprar algunos sobres de de la feria de la una negra porque es en 40 el pity 40 pues debería porque fíjate están al lado ahí voy a comprar 10 sobres más de esto bueno en realidad me voy a comprar 11 a mi de todas maneras es que mirándolo así es muy tramposo porque a mi me salió una en el primero y otra en el 30 la media me sale a 15 eso no pero obviamente la medida mejora con lo del primero eso es una mierda eso es mentira claro cuanto más heches más te va a subir la esta porque cada vez algo que tengas suerte pero es que fíjate lo que te he enseñado antes antes he abierto con la otra cuenta 3 cartas 3 sobres más y me han salido 5 legendarias pero bueno que me vas a pillar los sobres o que si me voy a pillar los sobres pero si voy a pillar solamente los 10 porque como tiene que tocar uno en el en la esa pero aquí 10 o 11 10 porque me tiene que salir uno en el en el paso de batalla y ya con ese ya ahora ya tengo que tocar este todavía así que con ese el 11 pues vamos allá venga que aquí está la legendaria ¿ese es? ¿ese no es? mierda joder ese no es ay madre mía que bueno este iba a comprar este era el de forjador de local ah forjador de local el dios le tenía en 0 el piti pues ahora lo tienes en 1 ahora le tengo en 1 bueno por lo menos ha salido épica épica de mierda pero épica épica otra de los juguetitos si se juega en alguna de evolucionar como es un mazo que en su momento le jugué abajo se me está cortando mucho la voz si estás hablando ahora no te oigo nada ahora ahí ahora otro otro garrote 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 bill épica por lo menos están saliendo épicas ¿estas se llegara a jugar? pues es que no sé pero esa es la de enredados ¿no? no pero vamos si parece pues es que yo no sé con un coste 7 tienes que tener un hechizo tocho y que te merezca la pena porque si me dijeras si me dijeras que tiene más uno con hechizos pues aún no me jodas que me viera el piti o qué pasa aquí en serio me viera el piti piti 40 cartas tengo que que abrir para que me des la legendaria pues no me jodas ahí está vete a la mierda vete a la mierda vete a la mierda vete a la mierda en serio vete a la mierda bueno piensa que ya no te va a salir en a nivel 20 como me ha salido a mí como tienes la de nivel 20 que te puede salir una buena tío tío que han sido 30 sobres para que me salga esto a mí ha sido 30 sobres para que me salga la misión de DH en total cuántas cartas has abierto y cuánto está salido llevo 70 y te han salido 4 yo he hecho 50 y me han salido 2 tu ratio es mucho mejor que el mío sí pero vamos las dos últimas bueno las dos últimas las 3 si es que el otro era la Antonidas tío que me han salido las peores a las malas es polvo con lo cual tiene valor vamos a ver que me ha salido la misión que es la peor el arzobispo que es el segundo peor y el Antonidas que es el sexto por la cola o por ahí tío pero que tú te crees que eso es normal que no te creas que me ha tocado o no la quest de mago o la quest de el varian o lo que sea sabes o el forja dragón o alguna mierda de estas no 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 la quest de mago esa es la que me va a tocar sufrir porque la tendrá a los demás tío que puta mierda increíble es que cada vez peor es que otras veces me han salido cosas que al final he terminado jugando sabes pero aquí mira que me he peinado he seguido cosas y ahora voy a mirar también eso vaya épicas encima sí bueno esa también es que la épica vamos a buscar las épicas ¿qué me ha tocado de épica? esta que sí esta está bien esta que es interesante en el caso es una para ver esta que no creo que sea esta que ya veremos que yo que yo personalmente yo voy a jugar un plazo de mi respeto esta que me ha tocado dos y que me voy a jugar en la vida esta que me ha tocado dos y me voy a jugar en la vida esta que me ha tocado dos me han jugado dos y a lo mejor juego me detrás a ver pero tampoco las tengo yo y esta que me ha tocado dos que es que esto o sea es que por tres le das a un bicho más uno más uno y si se muere dejas otro uno uno en mesa que sí que es muy toca pelotas ese uno uno porque no te lo puedes cargar pero es que tampoco es que me parece o sea esta carta tenía que haber valido dos voy a buscar las estadísticas de esta carta voy a quitarlo de exacto tú crees que esa carta entraría en el mazo mío en cuál en el de en el en el yo creo que no sabes que vale muchísimo o sea vale mucho para ese mazo te dejo uno uno en mesa o sea es que no lo veo para ningún mazo sinceramente montura a ver montura ¿cómo se llama? a ver ¿no? dread 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 ¿qué es dread? dread chaval de las épicas la que menos porcentaje tiene es el jabalí ahora mismo 27,4% de victoria nunca he visto una pero sí que es una carta troll ¿el otro? la gente la está jugando por las risas pero vale ¿y la mierda esta mía de qué es? no sé ni qué es que tienes que sacar 7 del del puto bicho ese sobre giro está la tercera sobre giro está la tercera compós también está el compós está bastante bien yo yo te estoy diciendo que la de el chamán sobrecargas ahí habrá que habrá que vigilar los próximos días tío que no veo la la puta esta de la montura ¿dónde está? 3 de coste 3 pero ¿qué estás buscando? en español o en inglés a ver si simplemente he filtrado de la última expansión épicas de de coste 3 y no la veo de warlock no están todas a mostrar todas porque no la juega la gente y por eso no sale bueno pues ya ya tienes ahí tu respuesta a ver a ver postura nefasta 420 veces jugada es que no salía ni el listado de las pocas veces que se han jugado y 43,9% de victoria que esta carta me parece es que vaya épicas que me han tocado a ver colección vamos a ir quitando los madre mía tío vamos a ir quitando los logros de mierda 25 unidades en tormenta 50 unidades en tormenta 25 ahí me quedo 5 de las 100 cartas si te compras el set lo superas ya si con el set anterior yo hice conseguir el dorso de las 135 es que el mago es que la madre que lo parió es que vaya legendaria yo creo que es la vez que más descontento estoy con lo que me ha tocado o sea no he conseguido 10 cartas de ninguna clase de verdad miedo ni una clase he conseguido 10 cartas claro en todo me he quedado a bueno de algunas no he llegado ni no he conseguido ni las 7 del segundo paso si es la 5 cartas de legendario de unión se me aumenta 4 hijos de puta me he quedado no he completado ni una de las de colección falta una de la de priest a mí la que me ha quedado yo soy la de pícaro que tengo 9 y llevo 101 cartas en total pues mira a ver cómo me he quedado yo con la colección a cuántas poco comunes me faltan me entormenta a ver yo tampoco yo tampoco he llegado a ir a ninguna 9 la base 44 me falta una poco común 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 ah por cierto 14 me faltan de poco comunes al final lo que yo decía de las quest bueno si la mitad de las que me han salido han sido han sido pues más o menos lo que te decía que estaban como potenciadas que iban a salir pues a ver una y dos sí bueno aquí me han salido han salido dos legendarias y las dos han sido misiones han salido la de picaro y la de a mí las dos legendarias que me han salido aquí en los sobres han sido dos misiones 100% porque estas son las que nos han dado y por cierto el maestro de vuelo dungar este no cuenta como legendaria de ventormenta porque no me la cuenta se le regalaron ya pero es una legendaria de ventormenta esta también me la han dado con el nivel uno del pase la de diprestor a ver pero esa está dentro de las que te pueden tocar con no la de diprestor era con nivel uno esa no te puede tocar en sobres tampoco yo creo claro pero esta si me ha contado ¿no? una dos tres cuatro y cinco y me ha contado como que tengo cuatro de de unidos en ventormenta o sea que esta me la ha contado o sea aquí aquí hay doble a de 0 ¿eh? ¿dónde está esto? por tanto es lo que se me olvide te voy a comprar lo que había tomado ¿no es? consigue cinco cartas legendarias consigue dice consigue no que aquí esto es tongo ¿eh? yo tengo cinco yo quiero mi logro esos logros solo los puedes conseguir antes de que salga la siguiente expansión los puntos los puntos solo los puedes conseguir antes de que salga la siguiente expansión los de la expansión anterior ya no las cosas nuevas que consigas ya no cuentan ya ya no si digo de esta expansión que tengo yo cinco legendarias de esta expansión y solo me cuentan cuatro no no me parece correcto porque pone yo la consigas no que te salga en sobre ni nada de eso tenías que hacer misiones ¿no? he tenido una de miedo de jugar cartas de puesta más siete y la acabo de rollear y me ha salido una de 900 y no la quiero hacer y luego el otro es muy difícil de hacer porque son ya las semanales así que Nico si quieres pues podemos esperar ocho minutos y nos hacemos un tabernbrown si quieres que probemos alguna intenta hacerte la carta pues esta del de ¿cómo se llama? ¿Picara? ¿Mazo dices? Sí ¿Dónde? A ver Picaro 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 ¿Dices que hay de entidad la leyenda dice que se ve expansión vale y Warlock se te está cortando no te estoy diciendo bien dime porque estaba buscando mazos de gente de leyenda de Tacto nadie a ver Picaro 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 esto es de 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 Picaro misión Picaro misión mira me faltan 5 cartas para para un bazo de quest esto y 4 de ellas las desencanté en su día porque las nerfearon yo picar misión hay una por aquí yo me puedo hacer por 2.400 que necesito a una legendaria que es la Yandis Baro esa será de las Carrote así que esa estoy viendo que está en muchos de los si no es esa es el Kazaku pues de las que me salen de picar misión hay algunas que te piden los dos el Kazakus y la Yandis hay otro que solo Kazakus y otro que solo la Yandis y la única que no me pide eso me pide el Tengu del humo rojo que es otra legendaria devuelve a un esbirro amistoso ha tomado puesto un cristal este todo para derrotar vale y quitando vamos a ver y picar milagro que coño es ah miracle la miracle de toda la vida eso no lleva pues eso no lleva pues pues es un mazo medio agro con utilitis y tal a ver de lo que tengo a ver pero lo que hay ahora mismo que me puede hacer sin invertir elementales 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 esto yo no sé si será de lo que ya tengo yo hecho tiene pinta si yo era porque porque jugases alguna de las que habías pillado pero no no si a ver que me molaría si por ejemplo de la otra si solo te falta la legendaria esa pues pasa y no la metas y ya está yo me he hecho la de brujo que me falta me falta una legendaria también se toma por culo a ver fuera esto para inicio pasadizo secreto y yandis invocar los servicios aleatorios de coste 5 en secreto pasadizo secreto lo he visto jugar mucho pero yo no lo tengo claro de como de como usarlo juegas cuando tengas más posibilidad juegas todas las cartas que has pillado porque porque la vas a perder después como la legendaria de como la del brujo de la biblioteca esta ¿no? y esto se activa a las 8 de la tarde de la taberna a ver en qué en qué nivel estoy en el 21 del pase mira nivel 23 me dan una mula de carga yuhu hechicera encarcelada bailarín del buzón otra mula de verdad dos mulas ah o sea que te dan te dan dos cartas de carga de las mierdas estas anda mira si te dan un jabalí a nivel 65 o sea ya está ya está ya no tienes bueno cuando llegue a nivel 65 o sea ya lo siento cuando llegue a nivel 65 a ver dónde coño está el puto mazo ese de los cojones caza a ver dónde está lo que tiene la mierda esta bueno claro si está abajo en todo si está lo peor lo peor porcentajes no quiero el peor porcentaje Warhunter 7100 de polvos no te lo crees ni tú hasta yo 7100 de polvos joder pero ese es uno uno no 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 pero es que 7100 5500 5400 los hinchan a legendarias es la la carta con peor porcentaje de todo de todo lo que hay en estándar a la misma los meten en unos mazos que los meten a legendarias aparte de fíjate que a vosotros a salió a mí no me ha salido ni una sola arma de la herramienta esta de peletería y en todos los board esto las tienen lógicamente ¿y con qué las duplican? es que el ah pero es que la han metido con la quest de robar también pero y esto digo se más raro yo no he visto ¿no? ¿sí? ¿no? sí ¿dónde? sí 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 el único que hay de Demon Hunter ah no pero yo estoy hablando de cazador ya 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 pero yo digo que el único que hay de Demon Hunter lo han metido lo han metido con la quest de Demon Hunter pero bueno pero bueno al final no vamos a jugar directamente ya el el este la taberna ¿no? la hay que agradecer no lo sé déjame voy a probar yo he copiado un mazo que tenía a Lord un Haraxxos y me ha metido todas las cartas menos el Lord Haraxxos ¿y tienes todas las cartas? me faltaba otra parte pues mira he reiniciado y así que me sale la tabla vale vale esta es la de que eliges un mazo y las cartas van pillando costes al azar pues estoy viendo por aquí que lo que más porcentaje tiene es charmas elementales aunque tiene pocas partidas de muchas partidas y de muchas partidas si le das arriba donde pone meta ahora mismo pone que que es el mago misión el que más gana pero los chamans elementales está también por ahí por arriba no si yo el chamans elementales mira con paladín de bufar la mano eh paladín de bufar la mano fíjate 57 está de los primeros últimos alientos de Demon Hunter Face Hunter chamans el agro elemental bueno bien pues ahora vamos allá te voy a invitar antes de que le des a tu a jugar contra otra persona es que te conozco si si entonces yo pues Demon Hunter he dicho que tengo que jugar ¿no? bueno Demon Hunter a ver que me das vaya mierda de mano que tengo ahí me saldrá los valores estos se mantienen cuando te sale o sea cuando te sale le da un valor y se mantiene cada turno cambia pero de todas las cartas ahora tienes una que dices buah esto de segundo turno es la polla pues no segundo turno a lo mejor te cuesta el doble vale madre mía que hace que hace que hace por los caídos ¿cuándo te lo has pensado? joder pues si me lo he pensado pues te lo has pensado poco tal vez tal vez a ver esto mira lo voy a jugar por a tempo ahí por 1, 1, 3, 5 pero no no lo puedo aprovechar para el hechizo ya me he pegado el toca 1 jorroña jorroña también lo voy a jugar por jugar algo pues eso no va a salir a 1 no esto no ha tenido value nada ninguno ¿cuánto te ha costado? 1 por 1, 1, 3, 6 y un 3, 2 esto no tiene value ninguno no tiene value ninguno vamos no me jodas esto es una venga juegame más cosas esto es una mano de mierda para 3 para 3 manás me parece poco ya estamos ya estamos ¿ves? que casualidad que lo tenías en la mano que bien te ha venido y que casualidad que es el turno en el que más ha valido todos los turnos han valido 1 y 2 pues si es que eso es una carta que ni se juega no me jodas vamos a ver ¿y ahora qué? ¿ahora qué? encima ahora venga que más que ansioso te voy a matar el 3-2 por ansioso toma Y esa misión Y esa misión Joder, la verdad que he jugado el primer turno Ah, pues ni me había dado cuenta Es que había jugado la misión Toda la mierda de cartas que me dan Si no tiene último aliento ¿Tienes todas las en la mano o qué? Las tenías en la mano todas Pues yo que sé ¿En qué coño había? Pues debe ser Pero vamos, que solo había una Pues es que esto es una mierda Me voy a reír mucho Como te mate el 3-2 Yo no quiero decir nada Pero me voy a reír muchísimo Lo sabes, ¿verdad? Sí He jugado otra que me venía mejor O sea, he jugado esta Que me venía mejor Solamente para proteger al 3-2 Así te lo digo, ¿eh? Nada más Pero, bueno, ¿y esto? Ah, que no se puede utilizar el... ¿Esto? Pues ya está dentro ¡Aaaaaa! 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 ¡Así te lentes! ¡Se le puede hacer nada! ¡Rengo, vuelvo, humana! ¡Ups! ¡Ay! Tienes que usar el poder de héroe con el 3-2. Pero si me daba igual, si hubiera perdido igual. O sea, no me ha matado el 3-2, me ha matado... ¿Cómo que no te ha matado el 3-2? Si no hubiera estado el 3-2, hubiera muerto igual. Eso nunca lo sabremos. Me ha matado el que no me ha dejado usar el poder de héroe y el otro que se ha puesto en medio, claro. Pero si me he atacado con eso. ¿Eh? ¡Ay! No, porque si no puedo limpiarme esa... ¿Cuánto llevamos ya? ¿De qué? Por solo accidente. El conocimiento es poder. La ira de la legión no es nada comparado. Los que no me ven es tan acostumbrados a que me tire horas. Vamos a ver. Vaya mierda de manos, de verdad. Menos mal que luego cambian las cosas. A ver, esta carta ya la podía haber tenido antes. Me cago en la leche. ¡Mago! No quiero mago. ¡No! Tengo pesadillas con los magos. Venga, hombre, la de coste 2 me la acaban de bajar. Me la acaban de subir a coste 4, con dos cojones. No, misión, no... Ya, la de coste 3 de ahora, la siguiente me la subirán a coste 4, probablemente. Hay que ver lo que me quejo, eh. Un poquito, sí. A ver. A ver. Mira, no, no me la subir a coste 4, me la subir a coste 5. ¿Qué será? ¿Será? 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 Me trae al fresco lo que te... ¿Qué dices? Ya. Ah, como odio este mazo. ¿Qué mazo es esa laza? Sí, pero es que me empiezan a jugar estas cartas que ya me suena de cuando me empiezan a reventar y ya... A ver. Vamos a ver cómo lo hacemos esto. Mis hojas cantarán. Quien no tiene vista, ven de verdad. Qué hongo lo veo. Eh, ay, coño. Que esa se agravió. Joder, y se te queda viva esa. Venga, fiesta. Hubiese preferido que se pudiese el otro, en plan. A ver. Fiesta. Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta. Ok. Mis poderes nunca desaparecen. Bueno. Acepto hasta la parada. Madre mía. Cruje como los huesos. Lo bueno hubiese sido que no hubiese tenido ningún hechizo de fel en el mazo. Vamos. Esperamos que para el que tengo... Ya te digo yo. Eh. No entiendo. Aquí algo no me está cuadrando. Ah, ya. No. Ah, bueno, ya. Una mierda. O sea, lo que he hecho no me ha servido para nada. Ya te lo digo también. Es que esto es que no, es que no, eh. Es que no. Bueno. Gáname esta. Que estoy viendo que me voy a tener que ir ya. Eh, vale. ¿Cuánto jode más? Pues por ahora esa. ¡Ay, mierda! Ah, vale. Ya lo suponía yo. Te he pegado a la cara sin querer. ¿No? Yo no quería pegarte a la cara. Mira, yo sí te quiero pegar a la cara. Ay, di que sí. Toma y... Sí, este le va a dejar por bajarle. Porque total, esto... Molestando en la mano y ahora vale uno. No me gusta nada... No me gusta nada lo que tengo, eh. Las cartas que tengo en mano... Hay una que no hace nada, directamente. Vale el 6 y no hace nada. A demorar. Sobra o más, ¿no? Venga, hombre. Me la cambian a coste 7. La que iba a usar ahora. En serio. Pero vete a tomar por saco. No. Me ha jodido totalmente lo que quería hacer. Pero totalmente. Mira, no me jodas. Me ha cambiado... Me ha cambiado totalmente el plan. Es decir, me hubiese valido hasta 6. Me da igual. Cualquier coste me hubiese valido menos 7. ¿Dónde vas? Encima no puede ser objetivo. Yo con solo un bicho en mesa. Un bicho en mesa. Un bicho en mesa. Un bicho en mesa ahí. Un bicho en mesa. Madre que lo parió. Menos mal que ahora me va a salir un random ahí súper... Súper... Súper guapo. En plan... Hechizo de coste 7. Ganas la partida. Ay, coño. Joder, estoy gilipollas. Si he pensado que le daba... No, no, no. No, no. No, no. Digo. Se perdió. Fala, para ti. A la gala. Ah, claro. Qué triste. Tienes comprado a Blizzard. Te da legendarias mejores que a mí. Claro, sobre todo. Te da aquí. Sobre todo eso. ¿Tienes que hacer algo más o qué? No. Ya abandono. Voy a... A mis quehaceres... Domestiliarios. Sí. Que yo creo que ya a estas horas ya me van a mirar mal. Yo voy a jugar la última. Para hacerme las misiones y ya. Lo dejo también. Muy bien, señor. Venga, nos vemos. Chao. El mazo más popular. Tileron contra Malleth. Malleth. He aliado a mi presa. No se caza a un cazador. Robe de otra boca. Bueno... vamos a confiar en que podremos jugar alguna hay que mucho confiar pero pero vamos a vamos a arregles a mi no 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 que no tiene vista ¡Vamos! ¿correcto? déjame poder apagar hasta el próximo turno navego por los mares de la desesperación ¿qué pasa? y tu varita no me gusta ese bicho no lo quiero tengo alguna bestia me imagino que en este mazo no hay bestias que no entiendo yo para mí ¿está esta tienda? un grito de batalla un grito de batalla una copia de cada carta corrupta que hayas jugado a esta partida que son 0 no ha jugado ninguna corrupta ¿no? corrupta, corrupta, corrupta corrupta ah sí, se juega una pero no la he jugado yo, me la he sacado yo no sé si se contará o no mis ojos por la venganza correcto muy fácil venga ya tiro, eso está muy bestia no me jodas por... destruyó cualquier esbirro pero venga ya, hombre, vete al feo chaval pero de que vas venga, repetimos turno natillas danone si es que no veas que ataque dañado una carta de la otra de tu mano de la clase de tu oponente correctísimo no 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 a ver que tienes ahí que te va a salvar el culo ¿de qué le da la carta? de tu oponente comerciable. Muy bien. Pues ya está, ¿no? Está bien. Pues ahora. Apañado. Venga. De 750. Vale, ya. Tres niveles y medio. Están todas, ¿no? Sí. Pues aquí está el poquito. La nega esta. La nega esta. El sobre este. Corre. Pues hombre, hemos empezado bastante bien, la verdad. Hoy no vamos a rankear. Vamos a abrir los sobregenos andados. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Vale. Vamos a ver qué notas. Más dos, más uno de los esbirros de tu mano. Este... Bueno. Más que subíte, devuelve el hechizo a tu mano. y un fíjate de daño a todos los esbirros. Tiene veneno mientras van a controlar a otros esbirros. Que envíe el ataque de todos los esbirros enemigos aún hasta el siguiente turno. Y un poco el esbirro leoté de costa y síguete. Pues bueno, pues bien, correcto. Colección. Conseguir 10 cartas de pica o distintas de locura en la feria de la luna negra. Colección clásica. No me queda la harina. La harina. Delito 1016. Delito 1016. Fíjate. Qué día más casual. Bueno, pues entonces por aquí vamos a terminar hoy. Lo que ya he hecho antes las misiones de Genshin. Así que... aquí termina el streaming de apertura de sobres y... iba a decir de inauguración de la nueva expansión pero que ya había jugado antes con lo cual tampoco... Aquí estamos. ¿En qué estamos? Estamos en... Diamante 9. Es que estoy tentado de jugar pero es que no quiero. Quiero irme contento. Y si juego ahora una y la pierdo, bueno, contento de mañana ya jugaré unas cuantas para ir subiendo. Que va muy bien. Va muy bien. Este mes no está mal, en dos días he subido a Diamante 9 y no está mal. Para lo que sé yo. Bueno, pues lo dejamos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!